y hola tortuguitas que hacen ya estamos acá en un gran vídeo capítulo segundo a cada capítulo al canal de planeta craft topia tortuguitas tortugones en esta gran serie y nueva serie en el capítulo anterior vinimos acá vinimos acá sinceramente en este lugarcito empezamos obviamente en el lobby en la ciudad de craft topia donde fuimos a una tienda y una nbc una señorita llamada anacleta nos dio una misión de una misión en lo cual tenemos 3m hierro nos dice y diamante hierro 0 de 45 diamantes 0 de 15 sinceramente y nos va a dar un hacha encantada sinceramente tenemos una gran misión más adelante para hacer las misiones tenemos misiones de la semana etcétera y nada atrás de cámara lo que hice fue lo siguiente les voy a comentar bueno saludos grandes muchísimas gracias por el capítulo anterior estar que más que nada por ejemplo estuvo rodri estuvo sophie y estuvieron así que ahora estamos haciendo este segundo capítulo sinceramente gracias por eso me gusta y esos comentarios también les mando un abrazo mirando a la gente etcétera bueno en fin lo que hice atrás de cámara acá había cualquier cantidad de árboles y todo eso fui nivelando lo que vienen a hacer la zona hice bastantes cosas atrás de cámara sinceramente porque no quería dejar todo planeado para este para este capítulo y si como verán estuve estuve bastante talando lo que va a ser madera como verán hay un mod donde la madera sale rápido entonces si sean si se dan una idea que se dan en cuenta es fácil sacar madera no es nada del otro mundo no entonces ahí etcétera está bien entonces tenemos acá madera no así ya también porque recién un libro mira pero antes miró a ver para hablar ojo ya tenemos cuerda o menos que tenemos acá semilla de remolacha es un es un vendedor ambulante y no sirve y sacan más ojo gente sacan bastante gente no 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 la llama que llama el saca bastante sacan bastante sinceramente vamos nos vamos nos vamos para allá nos volvemos no volvemos sinceramente así que ahora no fue no hace mucha falta la cuerda para atraer animales antes si teníamos que matar los teníamos que matar a ellos se están matando entre ellos mejor mejor por el simple hecho así agarra las cuerdas no no sé pero por las dudas vamos 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 matense el estamos muy 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 salen más tensión más tensión ahí está estábamos luchando con la llama que llama vale piensen ahí está bueno vamos a dejar que se maten entre ellos para que suelten las cuerdas más que nada entre la llame que llama y nada tenemos para hacer mochila vamos a hacer mochilas y tortugas tortugones tenemos para más adelante hacer familia sí sí podemos tener una familia etcétera y tenemos el 60 mod 60 mod estamos en el 1.16 creo creo sí creo que sí y acá anteriormente esto estaba tapado etcétera etcétera todos y nada como es fácil también no es nada con estos modos no es nada del otro mundo hoy podemos ver podemos agarrar una un animal y traerlos y es fácil agarrar animales sinceramente y atrás de cámara traje todos los animales por si decirlo así tenemos también en el mod de parkour si ven acá tac hacemos así y no podemos saltar pero si apretamos si saltamos y ahí si me sale ahí para ahí apretamos si saltamos y tac tenemos parkour gente tenemos parkour mi gente así que nada y esto esto era una casita provisional en lo que va a ser en el capítulo 1 y lo que me gustó bastante lo que me convenció bastante es el lugar este lugar como para hacer una casa no sé qué opinan en los comentarios donde podemos hacer una casa de ladrillo que sale bastante a cuenta de ladrillo que agarramos la arcilla por ejemplo hacemos un bloque creo que son cuatro creo creo que son cuatro bloques creo que son cuatro bloques de arcilla si no mal me equivoco no no bueno arcilla era gente ojo que me acuerdo a ver vamos a ver el tema de un ladrillo ladrillo a ver ladrillo bueno me acuerdo más hacia el ladrillo pero se hacía con la arcilla en fin en fin tortuguitas tortugones tenemos saco dormir nos salió con como se va con 3 de lana nada más bueno tenemos acá cuerda vamos a dejar nada vamos allí vamos a llevarnos a este no lo podemos si mira nos podemos llevar a este vamos a llevarlo a si murió el otro podrán hacer cría yo nunca vamos a llevarlo y vamos a ponerlo acá vamos a dejarlo acá ya que estamos ahí lo dejamos ahí un la la ya tenemos este animal y atrás de cámara perdón gente ando conmigo con tos hice esto y esto no vamos a dejar la cuerda y vamos a dormir dormimos ahí al lado de lo animalito y dejamos la puerta en la puerta abierta no no a eso gente y el saco me sale más a cuenta ahora como están desconectados nuestros amigos acuérdense que no tenemos que morir bueno yo pensé que en el capítulo anterior habíamos muerto qué es lo que pasa que no no morimos por el simple hecho que como se llama esto que bueno que no salvar lo salvo que quiero creo que sofía o rodrí creo que son finos algo caro creo así que bueno vamos para acá hacemos así hacemos así y un creeper odio a los creeper quien no los odia a esos creepers hacemos así acá va a estar la casa vamos a vamos a hacer una cosa vamos a seguir nivelando esto vamos 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 yo lo que no quería es que estén en grabación estén así por ejemplo sacando tierra sacando madera picando no sé etcétera no no quiero eso entonces dejé todo preparado a propósito sin hacer mucho sino farmeando cosas sinceramente y nada prefiero más que nada hacerlo atrás de cámara antes que que vos que ustedes se estén aburriendo etcétera hacemos así ahí perfecto y bueno esto es bastante grande pero bueno ponemos así ponemos allá hacemos ahí y ponemos una puerta ahí está una puerta o vamos a poner dos puertas como de costumbre ponemos dos puertas ahí y podemos poner lo que deben hacer ya los vamos a ponernos a vacas vacas porque necesitamos acuérdense en que en la tienda tenemos para como se llama esto para cambiar como se llama no me acuerdo ahí está próximo a otra vaca podemos cambiar cuero por era por semillas de trigo pero bueno como ya tenemos para poner vacas acá vamos a criar etcétera obviamente que nos faltaría el trigo antes de antes de nada antes que nada nos faltaría sinceramente el trigo es que en esta en este mod no hace falta ni ni poner esta puerta sinceramente porque se lo agarra con la mano más que nada y todo eso entonces tenemos acá el de vaca vamos a crear acuérdense que necesitamos flecha etcétera entonces vamos a crear el capítulo anterior encontramos un cofre donde tenemos cosas que por el momento son ilegales que no tenemos un hacha de oro encantada etcétera que es no se puede usarla tenemos para cuando se puede usar más que nada porque hay reglas acuérdense que hay más youtubers etcétera más creadores de contenido en tiktok en twitch y todo eso en esta serie entonces nada más que nada todavía no están no los presenté porque bueno no cada quien tiene su horario para hacer sus capítulos pero ya vamos a estar entre todos lo que deben hacer ¿cómo se llama esto? me pasa me parece ¿no? sí ahí estamos ahora sí y como descontombre bueno vamos a poner una puerta para que podamos pasar de última nosotros entonces ya vamos a estar todos más que nada me equivoqué de vuelta vamos a ver ahí ahí perfecto vamos y necesitamos urgente comer necesitamos necesitamos urgente comer allá me gustaría poner los cultivos más que nada pero la comida es fundamental entonces por eso estoy avanzando en esto estamos avanzando en esto vamos 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 esto vamos a dejarlo por acá esto digo el cosa esto ¿dónde está el otro? vamos 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 y así se vería ahí tenemos ahí un pato esa hola hola pato pato nieto mira un patito ahí y sería el mod es tremendo porque podemos ponerlo agarrar los animales más fácil podemos taler madera más fácil etcétera y a mí se me hizo se me hizo más fácil sinceramente farmear todo como para avanzar por lo menos hoy vamos avanzando que se críen los ah no 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 que se críen los patos acá está etcétera y todo eso porque si no estaríamos tenemos que agarrar la cuerda traer un no sé una vaca etcétera todo y me ayudó en agarrar los animales con la mano obviamente Sophie así que un saludo grande muchas gracias me estuvo ayudando a buscar animales a través de cámara estuvimos agarrando etcétera y me ayudó bastante así que más que nada para que la serie este segundo capítulo esté a la perfección ya acomodado como para para ir avanzando sinceramente porque imagínense en este estar a cada rato tener que gozar en fin bueno ya estaría todo bueno vamos a a darle de comer a los patos que creo que es con semilla de trigo el chancho y y la oveja vamos a ahí está nos va a dar el logro creo si tortuguitas tortugueles tortuguelitos progreso realizados y no y esto no necesitan esto necesitan trigo si o si está perfecto muy bien entonces lo que necesito es lana también vamos a ver si tenemos necesito lana a propósito necesito lana gente entonces para la lana quiero ver una cosa que cosa dirán maravillosa de que color que va a ser perfecto tenemos ahí vamos a cocinar esto vamos a guardar esto esto a esto no vamos a guardarlo en otro lado a ver acá solo en madera acá a esto y ahí estaría ahí estaría gente ahí y vamos a ponerlo a cocinar lo que viene a hacer ya lo que viene a hacer para ponerlo el tema de los vidrios ahí ahí y ahí está perfecto se cocinen los vidrios ahí estamos bueno esto es lo que no se puede usar etc guantes de fuego que esto es rotísimo rotísimo el significado que los ataques cuerpo a cuerpo del portador prenden fuego a los enemigos esto es tremendo porque tenemos el mod más que nada acá tenemos para ponernos acá manos ahora si yo me pongo eso más que nada acá es como que cuando le pego a el enemigo sea un participante de la serie o a un zombie o a un zombie lo que sea o a un creeper los prendo fuego en fin después tenemos para cinturón para bufanda etc pero por el momento el collar cabeza etc espalda pero por el momento está no se puede digamos esta es ilegal en fin perfecto lo que tengo planeado hacer es bueno cocinar esto está perfecto tenemos dos ahora vamos a hacer cultivos como acá el saco así agua que se haga de noche vamos a hacer cultivos tenemos acá el costo de agua vamos a hacer cultivos lo hacemos por acá sinceramente esta es la casa ahí está perfecto vamos a a sacar un toque a ver tenemos más palas si vamos 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 sacamos esto esto lo tendrá que haber hecho atrás de cámara pero bueno no 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 es nada el otro mundo sacaron un poco de tierra sinceramente vamos 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 ahí está ah y Rodri me ayudó en juntar un poquito de arcilla que también es muy fácil juntar lo que van a sacar si llevo el tema más que nada por el ladrillo no me acuerdo como como se bueno a ver ahí vamos a ahí perfecto ya es de noche entonces lo que vamos a hacer si las moscas si morimos vamos a dormir dormimos no más dormimos perfecto vamos a seguir sacando acá vamos 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 y ya tengo todo en la mente como va a ser la mansión eh al final acá vamos a hacer la mansión va a quedar bastante lindo lo prometo sinceramente y la verdad ustedes en los comentarios me van diciendo me gustaría que no sé que tal hacer tal cosa hacer esto hacer lo otro más adelante va a haber casamiento eh va a haber vamos a hacer troleos o sea vamos a hacer bromas eh tampoco bromas de quemar la casa ni nada por el estilo o sea bromas light digamos tranqui tranquilamente eh pero tengo tengo ahí una una que otra broma para para Sophie y para Rodri también eh así que después bueno falta que falta eh en la serie en lo que falta es eh presentar a Lula la Clara a Damián eh ya los vamos a ir presentando para no sé si no les prometo para el tercer capítulo ni para el cuarto etcétera si no así que pero tenemos bromitas pensado hacer algunas bromitas eh para ellos entonces tengo una idea muy linda tengo una idea bastante linda acá tengo una idea de cultivo y acá lo que vamos a hacer pasa que no quiero vamos a seguir no vamos a seguir yo pensando estoy pensando para no para que quede linda no entonces esto lo de arriba este techo de arriba de tierra me dio una re idea recién así que estoy improvisando más que nada en esta parte y mirá acá en la argentina está lloviendo bastante no sé no sé ahí en donde estén ustedes pero bueno se está inundando bastantes zonas sinceramente entonces vamos a comer manzana o del momento tenemos manzana que nos llena bastante la manzana que nos cayeron de los barbles todos los que talamos perfecto tengo una gran idea me surgió una gran idea sinceramente ah para mí tengo ahí entonces tengo mi idea sería vamos 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 necesito un cofre del otro lado porque me está pareciendo bastante grande este sería la idea sería esto acá quiero agarrar esto vamos a poner de paso esto ponemos esto así necesito más espacio entonces es el significado de guardar cosas necesito urgente guardar todo esto por el momento está todo desordenado ¿no? pero y es como que de a poco vamos a ir ahí estamos entonces necesito craftear de este color no así no de este color necesito craftear que no me acuerdo como era así perfecto de ese color necesito necesito craftear ahí necesito craftear bastantes ahí perfecto entonces ahora necesitaría necesito bastantes acá también de este color necesito ahí está perfecto y ahora lo que necesito es más palos está perfecto algo vamos a inventar vamos con esto algo lindo algo bastante lindo con este color también entonces los cultivos está perfecto vamos bastante bien bastante bien ya van a van a ver el significado de de todo lo que voy a hacer más que nada ahora sería dos segundos estoy pensando gente un poquito más un poquito más un poquito más seguimos haciendo que quede comida etc ah no lo cambié sin querer ahí ponemos acá ponemos ahí tac 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 listo y ahora esto lo sacamos lo quitamos pero bueno hay animales o sea ahí obviamente ya sabemos todo que hay enemigo pero hay perros gatos y todo eso así que está bueno hay un mod donde también está bueno etc entonces mi idea era con esto a propósito tengo una muy buena idea que me hizo dar el mismo juego la misma tierra en poner a ver vamos en poner esto así vamos así más que nada vamos así y ahí en lo cual tengo esto así acá en poner esto acá esto acá y esto acá estaría perfecto ahí y sería y sería así acá y ahí perfecto entonces y esto tenemos que vamos a hacer un tanto así como un diseño ahí más que nada yo la verdad no lo quiero no quiero alargar tanto lo que vienen a ser los capítulos así que vamos a ir de a poco vamos a ir de a poco creando las cosas está perfecto y acá vamos a poner no que sea la última ahora no tenemos tierra así tenemos tierra tenemos para talar esto con el tema más tierra para que quede el bloque ahí tiene que quedar justo ahí y el otro también el otro que haría sería me surgió otra idea otra idea otra idea sería así de última improvisando gente sería ahí vamos entonces estaría un tanto así y esto estaría un tanto así también más que nada está perfecto y ahí más o menos va quedando va quedando más o menos va quedando más o menos quedaría ahí voy a sacar obviamente esto voy a sacar esto nomás esto sería colocarlo así y vamos a vamos a vamos a ponerle agua vamos a empezar a colocarle agua si eso de noche vamos 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 se está haciendo de noche bastante bastante de noche en general tiene un cortecito para el tema del agua más que nada acá y así iría quedando más que nada y acá vamos a ponerle como unas puertitas no para a ver vamos a ponerle unas puertitas vamos a seguir comiendo manzana por el momento vamos vamos ya para el próximo capítulo para el tercer capítulo ya vamos a tener cultivos etcétera a ver dónde está la puerta vamos 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 creo que dónde estaría acá acá perfecto ponemos esto acá vamos vamos ponemos la puerta etcétera y acá lo que vamos a colocar son un vidrio estaría lindo poner vidrio o algo ¿no? estaría bastante lindo más que nada no sé qué opinan ustedes pero vamos a ver cómo cómo va quedando más que nada entonces acá sería uno dos tres cuatro bueno estaría bien ahí por el momento bastante bien ponemos esto por acá y seguimos creando y va quedando lindo ojo que va quedando bastante lindo a mí me está gustando el diseño de los cultivos obviamente me gustaría hacer cosa por cosa de a poquito esta serie para mí en estos capítulos por ejemplo abajo en la inscripción les voy a dejar obviamente los canales de por ejemplo de Clara de ¿cómo se llama esto? de de Lulia ¿eh? y si tiene canal que se yo Sofi o Rodri que también lo dejamos la red también para que obviamente si ellos quieren ¿no? después bueno de Damian etcétera y de los que están participando acá en la serie también los voy a dejar porque quizás a mis suscriptores les va gustando más otros creadores de contenido entendible y los voy dejando en la descripción a mis colegas y compañeros de la serie más que nada y esto vamos a dejarlo así como para que se vea después el vidrio a ver así que y acá esto sería esto tiene que ir así está perfecto vamos estaría y ahí estaría por ejemplo a ver esto sería esto estaría hacia acá y vamos a colocar ahí estamos esto sería así y esto acá estaría bueno poner colocar a ver a ver si ya estarán los ¿cómo se llama esto? los vidrios vamos 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 si ya se estarían cocinando yo necesitaría hornos y bastantes hornos afuera más que nada esto era creo que era un tanto así para a dónde está que no te veo acá creo de color ahí de color ahí vamos perfecto cambiamos lo que van a hacer el color vamos a cambiar el color vamos 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 que sea más y ahí ahí perfecto ahí ahí estamos y ahora colocamos esto así creo que igual la estaría bien ahí no a ver ahí a ver este tiene tintado de negro cristal conectado ah cristal conectado está bueno vamos a hacer cristales conectados que son diferentes es por el mod más que nada vamos a hacer cristales conectados ahí 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 perfecto vamos a hacer ahí ahí y ahí a ver si no alcanza para uno más sí y sería acá sería cristales conectados ahí ahí me va gustando ahí estamos y en esto me gustaría que sea ahí ahí estamos creando vidrios vidrios conectados color negro y ahí estamos a ver y va quedando va quedando va quedando vamos tortuguitas tortugones la verdad me está gustando cómo va quedando esto sería entonces sería esto por acá y esto por acá si yo pongo esto acá cómo quedaría no no me gusta si yo pongo esto acá tampoco me gusta qué significa esto y qué pasa si yo quiero ver una cosa nada más yo pongo así estamos viendo nomás cómo quedaría creo creo que esto quedaría mejor más llamativo yo creo que voy a poner esta creo vamos a ver porque iría como más más llamativo entre comillas no vamos ahí y ponemos esto por acá quedaría algo llamativo o me está llevando el agua ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí se hizo de noche y ahí quedaría más o menos quedaría así vamos a ver cómo quedaría si ponemos está así no me convence no me estaría convenciendo ahí entonces tampoco me convence esto acá vamos a hacer una cosa vamos a sacar esto estoy improvisando vamos 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 entonces esto vamos a sacarlo todo está perfecto y vamos a colocar esto así esto así y así perfecto y esto lo mismo así que tortuguitas tortugones vamos a estar cortando el capítulo acá sinceramente antes de cortar voy a poner esto así tac 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 si no se va a hacer larguísimo lo que van a hacer el capítulo y ahí quedó gente ojo que ahí quedó lo que también iría a poner de última esto así esto lo voy a hacer atrás lo que van a hacer atrás de cámara voy a poner el techo ahí transparente voy a poner esto acá tampoco quiero hacer mucho atrás de cámara sino la idea es si farmeamos hacemos todo adelante de cámaras es el tema también vamos 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 esto hacia acá y bueno me olvidé las semillas del otro lado así que tortuguitas tortugones más o menos así ya casi estaría listo para el próximo capítulo lo que voy a hacer lo voy a dejar ya terminado ahí está la estructura así pasamos para el próximo capítulo lo que vamos a hacer es hacer la base de la casa la base para ver cómo va a ser de a poquito así que ustedes son las tortuguitas los tortugores yo soy el torto y nos vemos para el próximo capítulo de Planeta Craftopia